Esta artista colombiana que es orgullo nacional y que ha posicionado el nombre de Colombia a nivel internacional como la han hecho muchísimos otros artistas también de nuestro país en distintos géneros que es lo más chévere y lo más bonito es que hay gran variedad. Bueno, Shakira, que fue tendencia también recientemente por una cuestión allí con J Balvin le envió un mensaje a los atlanticenses, a los barranquilleros precisamente por todo lo que se está viviendo referente al coronavirus en esta región en este departamento de la región Caribe colombiana que ha sido fuertemente azotado ya han superado las mil muertes por coronavirus, mejor dicho aquí está Shakira enviándole este mensaje a los atlanticenses y que ojalá sirva también como mensaje para todos los monterianos, para todos los colombianos aquí está Shakira Barranquilleros y gente del Atlántico, esta pandemia está afectándonos gravemente y tenemos que parar este virus que tan fácilmente se contagia ¿cómo? con el lavado de manos, el uso de mascarillas y quedándonos en casa sé que es muy difícil pero hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas por las miles de vidas que están en juego ahora más que nunca tenemos que ser más cívicos, más ordenados, más unidos para poder sacar a nuestra gente adelante y poder salir a las calles de nuestra barranquilla y de nuestra región del Atlántico a celebrar el triunfo sobre esta pandemia con la alegría que nos caracteriza un beso muy grande, los quiero muchísimo nosotros también queremos muchísimo a Shakira, gracias por esas palabras un mensaje también a cuidarse, un mensaje a autocuidarse en medio de todo esto tan difícil y tan duro que está viviendo el país esta situación de la cuarentena realmente nos tiene a todos con los pelos de punta realmente pero hay personas que aún no han entendido, aún no han comprendido la complejidad de este virus no es por molestar, no es por fastidiar no es tanto que uno se contagie del virus como les decía yo a ciertas personas en algún momento no es tanto contagiarse uno del virus sino que es nuestra responsabilidad cuidar a los nuestros cuidar a nuestros familiares porque realmente si yo supero el virus que tal que de pronto mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi primo, mi esposo, mi esposa no soporte la enfermedad que entre otras cosas no tiene cura el coronavirus no tiene cura es solamente el mismo organismo, el mismo cuerpo, nuestro mismo sistema inmunológico quien va a intentar y va a tratar de defenderse y de curarnos de esta enfermedad que no tiene curas y que se ha llevado ya a un montón de gente, personas que queremos, personas que son amigos que son conocidos, que son vecinos pero que realmente nadie, ninguno de nosotros quiere tener en algún momento pues que pasar esta situación así que qué bien por Shakira, gracias por ese llamado, por ese mensaje que ella lo envió a los atlanticenses pero que aquí queremos hacer eco de eso y queremos extendérselo a todo el país, a todo el mundo, a todas las personas que nos den hasta ahora a través de la razón de la mañana, hay que reflexionar, hay que conservar las medidas de nada sirve si no lo cumplimos el virus llega a nosotros y nosotros lo llevamos a nuestros familiares y realmente no queremos que por irresponsabilidad propia alguno de los nuestros, algunos de nuestros seres queridos terminen afectados por la irresponsabilidad que nosotros mismos en algún momento hayamos podido cometer afortunadamente a través de la razón.co ustedes pueden encontrar esta noticia acerca del balance que se tuvo este fin de semana y que fue además muy positivo con todas las medidas que se vienen aplicando en Montería y en el departamento de Córdoba esa información la encuentran en www.larazón.co y todas nuestras redes sociales también